¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de Ghost Recon White Lens Que ustedes no habían visto un video de este en el canal Y lo estuve jugando un buen, un buen, un buen en streams Ya saben que en la noche hago directos por twitch.tv Diagonal talentemx, por si aún no me siguen Y el juego está muy mamón, sobre todo los gráficos, güey Déjenme... ¿Qué pedo? ¿Y las tortillas? ¡Eh! ¡No mames, cabrón! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Apagaste el comal! ¡Pin tonto! Este güey apagó el comal, señores Ya no van a ver quesadillas Lo siento, gente, lo siento El pinche Mauricio ahí apagó el comal Bueno, ni pedo, ¿no? Sin Yolanda, Mari Carmen, en fin Este juego, para los que no sepan Es como... Este video, antes que nada Este video es como un review del juego Y también les quiero mostrar lo que traigo aquí Que son unos headsets del juego Pero bueno, lo mejor del juego, honestamente, son los gráficos, güey Vean, vean eso Ya saben que lo estoy jugando en PC, ¿ok? Ya saben que lo estoy jugando en PC Los gráficos que trae son increíbles Y creo que es lo principal de este juego Los gráficos Si tienes una muy buena tarjeta gráfica Que pueda soportar unas resoluciones mayores de 1080p Y poderlo poner al Ultra Esto está increíble Nada más para paréntesis Aquí estoy jugando en Ultra Veanlo, lo estoy jugando en Ultra No hay nada más que le pueda subir hasta el máximo De máximo, está explotando esto Y lo estoy jugando en 2K panorámico Que algunos dicen que el 2K panorámico es 4K Porque en teoría los pixeles son casi de un 4K Pero es 2K panorámico, ¿no? Vean, 3440 por 1440 Obviamente a 60 FPS, güey No puedo, güey, correrlo a más de 60 FPS Mucho menos en un monitor panorámico En fin, este... El juego está muy, muy mamón Muy, muy mamón El día de hoy vamos a estar haciendo una misión con ustedes, gente Que es esta de acá No tengo helicóptero Increíble, güey No tengo helicóptero Entonces... Helicóptero, dije Vamos a hacer una lanchita No nos vamos a ir en esa lanchita, güey Nos vamos a ir en esta lancha Y por cierto, les digo Traigo estos headsets Que me dieron Que la gente de Ghost Recon me mandó Muchas gracias a ellos Porque Son una edición especial de Ghost Recon Wildlands Son unos audífonos de Thrustmaster Que es la edición especial Por aquí tengo la caja Esperen Van, gente Aquí está la caja Es la edición especial de Ghost Recon Les digo Son de Thrustmaster Y son especialmente Como lo ven acá arriba De Xbox One Y también sirven Windows Tienen 7.1 Que es algo mamón Lo único malo Lo único malo, güey Es que los headsets Por cierto Este micrófono que trae Vean, trae un micrófono No lo estoy usando Lo pueden usar Pero yo no lo estoy usando Se quita y se pone fácilmente Esto obviamente yo no lo estoy usando Porque la calidad de audio De este micrófono es mucho mejor Es un audio de micrófono de headset Este, lo único malo para PC Eh, miren los gráficos O sea, miren los gráficos Por favor Lo único malo del headset para PC Es que no se puede activar El 7.1 Si tú no tienes un adaptador De 7.1 Es para allá Es decir Eh Se conecta normal Vean, yo lo estoy conectando normal A un adaptador De 7.1 Si no Nada más lo puedes conectar Eh Por la Por la salida 3.5 milímetros Y para Xbox One Para Xbox One Si tiene el adaptador Vean, esta cosa que está acá abajo Es el adaptador del Xbox One De hecho ni le he quitado la mica Pero vean Ahí está el adaptador de Thrustmaster Del Xbox One Y ahí dice 7.1 Y todo eso Y luego trae esta super pilota aquí Wey Donde este es el adaptador De 7.1 Que de hecho hay que cargarlo Esta cosa se carga A la O sea, lo conectas y lo cargas Como si fuera un cargador Esto no sé bien por qué Pero así es esta cosa Y ya conectas aquí el 7.1 Pero bueno Este headset lo probé en Xbox One Y está muy bien El sonido que te da El 7.1 Está muy Muy mamón No sé cuánto cuesta Porque no han dicho Creo que todavía no salen a la venta Los trató de buscar en Amazon Pero no Por eso no les puedo decir el precio El punto es que Están mamones ¿No? Están mamones Aquí nada más Una cosa rápida Que obviamente Les tengo que decir A la gente de Thrustmaster Como tip Digo si van a ver este video El hecho de que sea redondo El hecho de que sea redondo Estas cosas A veces a la larga A la larga Como es un headset de gaming Digo nosotros Los gamers Nos podrimos jugando Denle like a este video Si tú también te pudres jugando Un fin de semana Ahorita que hubo puente Esta semana La mayoría de los gamers Nos podrimos jugando Toda la Nos desvelamos Pinche 5 horas Jugando seguidas 6 horas jugando seguidas Y más El hecho de que sea redondo Este Llega a cansar En determinado Tiempo A largo plazo Pero de ahí en fuera Está mamón el audio Y el diseño Está mamoncito Así que muchas gracias También por haberme mandado Esos headsets En fin Vamos a hacer ya la misión Gente Y concentrarnos A lo que es Ghost Recon Wildlands Y para los que les interese Y que están ahí pensando ¿Vale la pena Comprar Ghost Recon Wildlands? Está bueno Está Digo Ya sea en Xbox One O Playstation 4 Uy cabrón Me están viendo Tiene unos gráficos Increíbles Tiene una jugabilidad Muy mamona Que a mi me gustó En especial Por ejemplo Vean aquí sacamos el drone Aquí tenemos que encontrar La habitación del político Sin ser detectados Aquí hay uno Aquí hay otro Estoy jugando solo Mira ahí hay otro Ahorita lo voy a marcar Ahí hay otro Este Vamos a tratar de con el drone Buscar más monos Y Ahí hay una sirvienta ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde está el francotirador? ¿Cuál francotirador? Ah Gracias Gracias No lo había visto yo Bueno en fin Vamos a sacar el drone Aquí tengo una habilidad Mira aquí hay otro negro Tengo una habilidad especial Que te permite Que te permite Poder volar Con más señal Digo vea ya se va a acabar No 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 te me acabes No te me acabes Uy Tengo que ver Tengo que ver sicarios Tengo que ver Donde hay sicarios Acá hay otro sicario Y Por acá hay otro Hay muchos wey Vamos a tratar de eliminar Primero al francotirador del granero Lo voy a tratar de eliminar ¿No? Que es primero lo Primordial Hay dos tipos de Jugar las misiones De este juego Lo sé por mis amigos ¿Entras tirando leches wey? Y haciendo un Un desorden Y todo el mundo te ve O entras de forma sigilosa Como lo vamos a hacer aquí wey Mira aquí está el pinche sniper Nunca se la va a dudar Pum Pellizcaste papá Gracias Este Ahora ya tenemos Una mejor posición Aquí en el francotirador Podemos sacar nuestro francotirador Y empezar a ver Que es lo que hay Pero No sé si matar A los dos primeros Me voy a poner aquí Nada más que me ven de aquí El único problema Que luego es Que ven los cadáveres Tendríamos que matar A esos dos Y espero Voy a matar primero a este Este es lo que voy a hacer Voy a matar primero Al que viene de este lado Nadie va a ver ese cuerpo Así que esto sigiloso Déjenme ver Si si tengo silenciador Si tengo silenciador Tres Dos Muerto cabrón Nice Este Algo que me gustó mucho Del sniper ¿Dónde está mi crew? Algo que me gustó mucho Del sniper Es que tiene Caída de bala O sea Tiene caída de bala Miren aquí Aquí es un disparo sincronizado Cuando le dispare a uno Se va a morir el otro Automáticamente Lo ven Perfecto Así que ya tenemos Dos menos A lo que me refiero De caída de bala Es que si yo tengo Un objetivo a 500 metros 600 metros Hay que apuntar Muy arriba Porque en esos 600 metros La bala va a bajar No mames No mames No mames Ahí hay uno Ahí hay uno No me había dado cuenta De ese Fuck 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 shit No 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 Maldita sea No Increíble Que haya fallado Eso Increíble Bueno Increíble Que haya fallado Ese disparo Estábamos aquí De nuevo Intentando la misión Este Ojalá no vuelva a pasar Digo No va a volver a pasar Porque ya lo maté El wey Que ese wey Ya lo maté En fin No puedo creer que neta Lo haya fallado Así Se falló la misión Porque obviamente No nos tienen que ver Ahora otra vez Tengo que volver a sacar El drone A ver si hay algo aquí Creo que aquí adentro No hay mucha gente ¿Por qué no tengo señal? Si estoy cerca Creo que acá adentro No hay mucha gente Excepto ese brother De ahí Y es que si le sigo dando Para acá Se me va a quitar la señal Si se me va a quitar la señal Bueno vamos a empezar A bajar Les digo gente Creo que lo primordial Si a ustedes Les interesan Los gráficos Uff 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 Y recontra Uff Este juego Está muy Muy mamón Y si les gusta la jugabilidad Como en sigilo A mi en especial A mi en especial Me gustan hacer estas misiones En sigilo Juego con un amigo Que algunos conocerán Que se llama Brave Tío Brave En Twitch También es amigo mío Hace streams Y ese wey Le vale madre el sigilo Ese wey Nada más quiere entrar Tirando leches Cabrón Entonces Este Con el juego mucho A arriesgarnos Completamente Creo que puedo matar A este brother Y nadie se va a dar cuenta Entonces Vamos a matarlo wey Voy a matarlo aquí Con un arma Todas mis armas Tienen silenciador De hecho Si se dan cuenta Todas mis armas Tienen silenciador Mira en la cabecita Pum papa Esta es una M4A1 táctico Puedes hacer que veas Desde el hombro O de en primera persona Entonces Se supone que No tenemos que ser detectados Pues no hay gente Aquí no hay gente Entonces Puedo entrar sin ser detectado A menos que vaya a haber Alguien aquí adentro Esto es lo único Que tengo dudas Si hay alguien aquí adentro Ya me detectaron Si no hay nadie aquí adentro Escucho 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 gente Escucho sicarios Les dicen aquí Escucho gente Se parece a una mansión Del GTA wey También hay que marcar Los suministros Es muy importante Marcar estos suministros Porque es la forma De levelear tu mono Este es un Este es un juego Donde hay que levelear El mono Subirlo de nivel Y listo Encuentra en la habitación Del político Sin ser detectados A chinga O sea Esta no es la habitación Del político Pues aquí está La habitación Del político No Esta es como La mesa Del político Pues la habitación Del político No será esta O estará abajo Esta es la habitación Del político No Ah no Este es un centro De lavado Ah que asco wey Tener una bañera Y al lado la lavadora Wey Aquí está la habitación Del político No No Al parecer Esa no es la Supongo que está abajo Supongo que está abajo La habitación Del político En fin Vean que bonitas haciendas El juego está en Bolivia Que por cierto Hubo problemas Hubo problemas Entre Ubisoft Y Bolivia El gobierno de Bolivia Ahí No sé muy bien Por eso no quiero hablar Y si trató de demandar No tengo ni idea Si si trató de demandar O no Pero hubo problemas Por el hecho De que se está usando Bolivia El gobierno de Bolivia Cree que lo hace Como en un mal plan Ubisoft en su defensa Dijo que Que utilizaron Bolivia Solamente por Por las hermosas vistas Que te da Vean que hermosas vistas Que la neta Si wey Que hermosas vistas Te da Donde está el brother A poco está listo Para disparar Ok yo voy a dispararle A este 3 2 1 Buena A chingay Donde le disparó Wey Ya matamos a todos Ya matamos a todos Los sicarios que hay Y sigo sin encontrar La La habitación Del político Yo pensé que estaba Aquí abajo Pero no No está aquí abajo Si está aquí arriba Wey O a menos que Ah están 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 cochando Wey Están echando El Están Uh Torcidos Torcidos Wey En la pinche movida Puedo escalar Por favor Dime que puedo Escalarle Dime que puedo Que puedo escalar Aquí No puedo escalar Ah Yo supongo que hay que Torcerlos en la movida Wow Tranquilos Vamos a abrir aquí ¿Cómo abro entonces? Usa el dron Ah Para grabar al político Hay que usar al dron Para grabar al político No había visto Ya vi Ya vi Ya vi A ver A ver A ver ¿Dónde está el político? A ver Oh Oh Déjame Tomo una nueva toma No te muevan por favor Quiero una mejor toma Madres Gachetadón Es campeón Necesito una mejor toma A ver Muéstrame eso Eso Dame tus atributos Nena Eso La cámara te ama La cámara te ama A ver Político Vamos a grabarte Desde arriba ¿Qué? ¿Qué? La robé Bueno ¿Qué más? Pero La pata De manera Al gato Mejor Venga Chepajá Estamos grabando El audio es Pues ya está Ya se repite Se repite La de esto Se repite ¿No? Bueno Ya quedó ¿No? Llamada entrante Gracias Gracias Nueva misión Listo Este A ver Creo que esta ya es la última misión Ah no Casita no es la última misión Es casi Carcita se llama La última misión En fin Este Ya está gente Terminamos la misión Y hasta aquí el gameplay de hoy Un poco largo Wey Bastante largo ¿No? De hecho Pero bueno Espero les haya gustado el gameplay De Ghost Recon Wildlands Les digo Este juego Lo mejor que tiene Son los gráficos Si lo pueden jugar con amigos Está mucho mejor Lo único malo del juego Que le noto Es que llega un cierto tiempo Que se vuelve muy repetitivo Pero bueno Si no les importa eso El juego está muy muy bueno Y se pueden perder horas aquí Con amigos Les digo Yo el único punto malo que le veo De Ghost Recon Wildlands Que pues es obvio Que deba de pasar esto En un tipo de juego De mundo abierto Tipo RPG Que tienes que andar subiendo De nivel el personaje Es que llega a cierto tiempo En el que se vuelve repetitivas Algunas misiones En fin Espero les haya gustado el gameplay Ya saben Este Si quieren ver los headsets En especial Si les interesaron Y les llamó la atención Son para Xbox One Les digo Especialmente son para Xbox One Para PC También se puede Y celular Pero tienes que tener Un adaptador Para el 7.1 Más que nada Este Les dejo el link Que está abajo En la descripción Y díganme Que piensan del juego Si ustedes ya lo tienen Díganme En que misión van Este Como les ha parecido Si lo tienen Díganme Si les gustó O no les gustó Porque esto Porque esto le interesa Más que nada A la gente De Ubisoft Saber Que es lo que Piensa la gente Acerca del juego Y vean Los gráficos Están mamoncísimos Gente Yo soy Talent Recuerden seguirme En Twitter Arroba Talent MX Suscríbanse a mi canal Para que lleguemos A la meta Del millón De suscriptores Vean mis dos videos Anteriores Y nos veremos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!